Skipping frontal Y vamos a hacer articulaciones Primero manos arriba, manos abajo Llegan al plato, se dan la vuelta Otra vez skipping frontal Y vamos a hacer círculos con los brazos Regresamos y luego que vamos a hacer aquí Manos adelante, manos atrás Y regresamos con skipping Quintana Roo cuenta con decenas de entrenadores Que buscan crear talentos locales Con la finalidad de impulsarlos Al máximo circuito del fútbol profesional Tal es el caso Del reconocido entrenador de portero Josué Alberto Santos Zapata Quien ya lleva 10 años de vocación Y siempre busca nuevas promesas A raíz de un compañero Este Un ex pionero Que vio que me encontraba sin trabajo Y él surgió la iniciativa por ayudarme ¿Por qué no entrenas porteros? Porque yo jugué Entonces ya empezando con él Me empezó a dar la oportunidad de colaborar con él Con Ruler Jiménez Ahí empecé hace ya 10 años ya casi El entrenador de 41 años Además de ser preparador de porteros Cuenta con una academia para niños y niñas De todas las edades Que quieran saber sobre los fundamentos técnicos De un guardameta Bueno yo cuido mucho Los fundamentos técnicos Antes de cualquier trabajo Bueno me gusta interactuar mucho Con los porteros Conocerlos A ver como Este les pongo Primero como me llegan Ver como llegan Si traen coordinación Por ejemplo Mi metodología es bien sencilla Cuando los voy a analizar Y me llegan Si es la primera vez que trabajan No me Los busco a ver Primero saben pararse como porteros Saben agarrar la pelota como porteros Santos Zapata Aseguró que su experiencia Lo ha adquirido en las filiales A los que ha entrenado Tales como Pumas América Cracks del futuro Pioneros de Cancún Y ahora Cancún FC En la tercera división profesional Y bueno Y en estos momentos Me han dado la oportunidad Yo le agradezco mucho Al director técnico Enrique Vela Y a su hermano Alejandro Vela Gerente deportivo del club De Cancún FC En estar con ellos colaborando En las fuerzas básicas En este caso En específico Con tercera división Estoy apoyando Y colaborando Con satisfacción Le ha dejado crear Nuevos talentos Quintanarroenses Bajo los tres palos Los cuales Ha conseguido Destacables participaciones Vengo yo formando Uno de ellos Es Sebastián Isiaga Este chico Hace tres años Me llegó Y este No se me olvidan Las palabras del papá Porque alguna vez Lo entrené Este Me lo trae Como Si es que lo ponen A jugar de portero Como Alborolas No sabe nada Bueno Y ahorita Hablamos de tres años después El chico Ya trae tres nacionales Ya se fue A un torneo A Colombia Para tu DM Adrián Cisneros ¡Es pura pasión!